El costo de la carne de mayor consumo entre la población mexicana está por las nubes. El pollo es actualmente una de las proteínas que más se ha encarecido, afectando la economía de muchas familias que han dejado de consumir este producto. El pollo ahorita lo tenemos a 78 pesos el kilo, la pechuguita con alas le sale a 90 y la pechuga limpia le sale a 110 el kilo. Mire, el pollo empezó a subir a partir de enero, en diciembre todavía nosotros vendimos a 70 pesos el kilo. Y a partir de enero y febrero empezaron a subir el precio. Hasta este momento el precio ha subido a, bueno, está a 78 pesos el kilo. El precio de la carne de pollo alcanzó en los primeros días de julio su nivel más alto que en dos décadas, debido a los aumentos en los costos de producción, lo que también repercute en el precio del huevo. Algunos proveedores nos habían dicho que era porque el pollo de acá de Chiapas se lo estaban llevando al norte, que porque en el norte había una peste en los pollos y que muchas de las granjas se habían enfermado y habían perdido mucho. Muchas granjas, entonces el pollo de acá de Chiapas lo estaban llevando para allá, por eso fue que le subieron el precio. De hecho nos han dicho que va a seguir subiendo, que va a seguir subiendo, y la verdad aquí los clientes, pues sí, ya como que les cuesta, nos preguntan por qué está subiendo tanto. Bueno, de hecho todas las cosas están subiendo. La ciudadanía acusa en general que todos los productos de la canasta básica están subiendo constantemente de precio. Esto impacta el bolsillo de las familias chiapanecas, en especial la de las personas que mercan estos alimentos. Día con día sube el precio del pollo, porque nosotros acá, póngale, yo compro, son tres kilos de pollo, cuatro kilos de pollo que compro. Bueno, entonces como van los días, pues a veces va subiendo el precio del pollo. Y a veces pues nosotros le tenemos que subir un poquito más a la comida, porque ya ve que el pollo y la verdura han estado un poquito altos los precios. Porque, por ejemplo, el chayote ahorita cuesta 10 pesos un chayote, y nunca había subido a esa cantidad. Bueno, nos estaban entregando en 60 pesos, luego subió a 65. Ahorita nos están vendiendo en, hay, este, póngale, hay proveedores que nos entregan a 70, 75, o hay otros de 80 pesos el kilo. La demanda de este producto se ha visto afectada debido al aumento constante de esta proteína. Las y los comerciantes que venden y preparan este alimento han resentido en su economía estos incrementos. Bueno, hay clientes que sí, que sí nos dicen por qué está tan caro. Pero esto que nosotros tenemos fue porque, imagínense, compramos tortilla, la verdura, todo eso. Entonces, también nosotros tenemos que subir, aunque no queramos, pero un poquito más. Ahora sí que nos comprendan a nosotros que no es porque nosotros queramos subir el precio, simplemente porque como nosotros, ahora sí que lo estamos comprando así, pero también nosotros tenemos que subirle tantito el precio, no mucho. Mire, antes la gente llevaba, pues, un pollo, pollo y medio, ahorita los que llevaban un pollo y medio están llevando un pollo, los que llevaban un pollo están llevando un kilo y medio. O sea, porque un pollo ahorita ya viene saliendo como 160. Entonces, hay muchas familias donde son grandes, pues, no les alcanza. Pues, ya llevan, por ejemplo, un kilo de pollo, llevan patas, llevan vísceras, para que así puedan alcanzar, pues, apoyen a este mercado. Que consuman nuestro producto, ¿sí? Que consuman nuestro producto porque es de calidad. Para Alerta Chiapas, Eric Chandonu. Gracias.